Buenos días y bienvenidos a nuestra primera charla de hoy, colaborar un gran potencial para la creación textil. En un sector todavía pequeño, pero creciente, como es la moda sostenible, la colaboración es evidentemente una de las claves para conseguir nuestro objetivo de mejorar la moda a largo plazo. Los avances tecnológicos facilitan cada vez más posibilidades y precisamente de eso nos van a hablar nuestros próximos dos ponentes, Elizabeth Lorenzi y Maite Barrera, que va a sustituir hoy a Susan Spencer, que no podía asistir. Para dar a nuestro público una pequeña introducción a vuestro trabajo, Maite Barrera va a presentar la software Valentina Project, que fue desarrollada por Susan Spencer y Roman Telesinski, una software que permite a sus 800 usuarios crear y ajustar patrones en 13 idiomas a base de código abierto. Y Elizabeth, por otro lado, promueve desde hace mucho tiempo las colaboraciones abiertas en el sector textil a través de distintos proyectos, como Ciclocostura, una serie de talleres DIY con ciclistas urbanos, y más recientemente ha desarrollado el proyecto textil en abierto en el Centro Cultural de Medialab Prado, donde organiza talleres, encuentros y dinamizaciones de grupos que examinan el proceso de la innovación social para el campo textil de manera colaborativa y con tecnológicas de código abierto también. Bueno, os voy a dar la palabra, perdona. Muchas gracias. ¿Se oye bien? Sí. Como sustituyo a Susan, por favor, las preguntas difíciles se las hacéis a ella, ¿vale? Yo no soy nada más que una usuaria de Valentina. Yo conocí el programa a través de una convocatoria precisamente de Medialab, en la que, bueno, tanto él y como yo conocimos a Susan y empecé a usarlo. Y como por azar es de último momento no ha podido venir, pues le toca a una usuaria ocupar el lugar de una programadora. Así que, en fin. Le pedía a Susan cuatro líneas para presentar un poco la historia de cómo surgió y me dijo que en el momento en que ella se jubiló, bueno, no se jubiló, dejó su trabajo como analista de seguridad de sistemas en la NASA, se aburría y se puso y empezó a coser y a hacer patrones y se puso a analizar con el tipo de mente, además, que tiene ella, todos los software que había para patronaje. Y, además, estoy segura de que los miró todos. O sea, yo miré cinco, ella debió de mirarlos todos. Y se dio cuenta que no había nada que cubriase sus expectativas y que, sobre todo, no había nada de código abierto, de software libre. De eso hablaremos un poquito después. Muchos eran muy caros, una gran cantidad de ellos estaban pensados para proyectos grandes, no para un usuario habitual, una gran cantidad de ellos tampoco no podían compartir los patrones y, sobre todo, no estaban pensados para facilitar el ajuste personal de las prendas. Así que hizo un primer proyecto, un primer código... Vale. Ah, que me lo acerque. Vale. Pues nada. No, a ti te tienen condenada hasta que no te toque hablar. Ah, vale. Que lo ofreció en Internet y, a través de eso, descubrió que había un ucraniano, Román, que estaba haciendo una cosa parecida. Así que se pusieron a trabajar juntos. Esto es, lógicamente, la esencia de la programación en código abierto, la colaboración entre programadores con intereses comunes que están en distintos sitios. Y, desde entonces, han ido ampliando el programa. Este es el grupo básico de gente que ha trabajado, pero, en total, creo que han trabajado 22 personas con muchos colaboradores. Valentina es un programa de patronaje en software libre. que intenta adaptarse a los cambios, digamos, que están en los tiempos. Uno de ellos es cómo las herramientas colaborativas sustituyen a las herramientas cerradas. Para facilitar un poco, esta es la página de descarga de Valentina en la que presenta un poco el proyecto. Como veréis, en realidad está muy alejado de cómo se presentan muchas veces los proyectos, porque en las comunidades de software libre tampoco nadie intenta venderte nada. Entonces, muchas veces no hay más adornos que los básicos indispensables con la ayuda para descargarlos. O sea, son todas las plataformas en las que lo puedes utilizar y simplemente la página de descarga del programa. No sé si sabéis mucho sobre software libre. Yo creo que vas a hablar tú algo después. Bueno, bueno. Algo hablaremos. Sí, sí. Pero yo creo que si se habla mucho en estas jornadas de cómo crear una moda o trabajar en textiles que llevando la sostenibilidad en el ADN sería un error que no escogiésemos que precisamente algo como el software que muchas veces se utiliza también la metáfora del ADN no fuese también la opción más ética. Y la opción más ética que creemos sinceramente es la del código abierto. Los principios son en realidad muy sencillos. se basan en cuatro principios. Los usuarios son libres de usar el software para compartirlo, copiarlo, distribuirlo, para estudiarlo y para modificarlo. Al final, muchísima gente se queda con la idea de que el software es gratis, motivado en principio también por el error al haber una sola palabra para libre y para gratis en inglés. pero no es libre porque sea gratis sino que es gratis porque es libre. En el momento en que es código abierto y perfectamente copiable es imposible cobrar por el programa pero no es el origen. Hay muchísimas cosas, hay muchísimos programas que son gratis pero no son libres. Facebook es gratis pero no es libre. es importante la diferencia. La base es que todo el código está a disposición del usuario, no hay nada oculto y por lo tanto lo podemos modificar si nosotros queremos o sabemos. Yo no sé programación pero si yo viese que en Valentina hay algo que yo necesito y que no está, si puedo contratar a una persona para que lo haga, lo implemente sobre el programa porque el programa al estar disponible todo el código lo permite perfectamente lo inserto en mi programa y si funciona lo ofrezco a otras personas y ese es el proceso en el que va creciendo de un modo orgánico y según las necesidades de los usuarios porque nada se lo impide. No hay alguien que decida qué es útil, qué es lo que yo necesito y lo cree o no lo cree también básicamente en función de cuántos de nosotros lo necesitemos. Estos son los tutoriales, hay muchos tutoriales de manejo, en cualquier caso es un programa bastante intuitivo y fácil de utilizar. Bueno, ¿cómo funciona Valentina? En principio es un programa de dibujo vectorial como hay tantísimos pero digamos que una de las innovaciones es que es esa idea que ya ha introducido con fórmulas de patronaje más medidas. A ver, lo que han hecho es generar una enorme base de datos de posibles modos de tomar medidas utilizando todos esos sistemas de medición, todos esos sistemas de patronaje que es una lista amplísima, son libros de patronaje que han utilizado para tomar de ellos los sistemas de medición que están prácticamente, bueno, todos. Entonces ofrece una base de datos enorme de qué tipos de medidas podemos tomar con un gráfico explicativo para que a nadie le quepa duda y qué medidas se está introduciendo. Esa es, por ejemplo, la de Winifred Aldrich, que son los dos... Esto lo podemos cruzar con una base de datos con un fichero enorme de medidas individuales. A través de esto podemos... O sea, si por ejemplo es una modista, es una idea fantástica porque puedes tener medidas individualizadas de cada persona a la que le haces ropa y adaptas directamente tus patrones a esas medidas individualizadas o creas tus propios sistemas de tallaje. Esa yo creo que es una de las grandes potencias y una de las grandes posibilidades para proyectos pequeños. Y ahora esta es la parte un poco sorpresa porque yo no lo sabía hasta que Susana me mandó la presentación el viernes. Es el Coming Soon, todas las cosas nuevas que se van a introducir. Primero una nueva web más presentación. Estaban los tutoriales, pero la wiki, es decir, una base de datos, de preguntas, de dudas que puede ir ampliando también la gente. Se va a poner en funcionamiento porque ahora es muy básica. La plataforma para compartir patrones hasta ahora no existía como tal dentro de Valentina. Tú, por supuesto, eras libre del patrón que ha acabado enviarlo a alguien. Ahora va a haber un repositorio de patrones adaptables de manera que tú descargas el patrón lo puedes adaptar a tus propias medidas simplificando muchísimo el proceso. Y la integración con herramientas de 3D, que esto es uno de las grandes promesas y retos en los que se está trabajando ahora con Blender, con visualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Con Make Human que se utiliza para diseño en 3D. La posibilidad de tomar medidas por escáner para simplificar la toma de medidas. La idea al final es que algo sea tan sencillo, es decir, si se crea una comunidad suficientemente conexionada, alguien en un punto del planeta puede tomarse sus medidas, enviarlo, una pequeña producción en cualquier otro sitio, lo adapta a través de eso, adapta el patrón y le envía el producto terminal. Los flujos de trabajo también están en proceso de implementación, lo mismo. Y, bueno, petición de ayuda. Se aceptan beta testers, bueno, en general, todo el proceso es en ese sentido muy sencillo, en el momento que uno descubre tanto una necesidad que uno tiene y que el programa no cubre como algún error, se comunica inmediatamente a la gente que está trabajando en la programación y hay una comunicación bastante fluida para que estas cosas sigan aumentando y sigan ampliando. Y esas son las direcciones, las preguntas difíciles para allá y eso es todo. Gracias. ¿Hablas tú de las preguntas? ¿Hay preguntas? Sí, perdona. Tenemos tiempo para preguntas. Vale. ¿Hablas tú de las preguntas? 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 Una cosita que, bueno, quería, se me olvidaba decir antes que Susan no ha podido venir porque, bueno, está firmando un contrato muy importante con una marca europea muy importante. Entonces, bueno, que esa era un poco la razón que la información se la tenía yo y, bueno, pues no la había comentado antes. Entonces, yo creo que lo mejor es que como tienen el apartado dentro de la página de networking y ella es la que mejor va a poder contestar esas dudas, yo creo que lo dejamos así, ¿no?, para que sea ella directamente sobre todo la que conteste. Bueno, si hay alguna duda a nivel de usuario, eso sí que... Lo que pasa es que como Eli también lo maneja, yo creo que mejor habla ella y luego al final a lo mejor... Si hay un ratito, pues dejamos para preguntas. Perfecto, pues hacemos así. Bueno, os adelanto, que bueno, ahora os presentaré mi proyecto, pero os adelanto que lo que hemos estado haciendo dentro del proyecto de Textil en Abierto en Media Lab es testear el programa, interaccionar con la comunidad, estarán trabajando aquí con Begoña López, que es profesora de diseño asistido por ordenador en el curso de modelismo de Arte 10 y ella ahora mismo lo está enseñando a sus alumnos. Primero lo hemos estado testeando entre nosotras para aprenderlo, generar manuales, reportar los bugs, los problemas del programa o necesidades que veamos cuando hemos ido testeando el programa porque todavía está en fase de testeo, pues lo hemos reportado y lo han solucionado, hemos generado esa interacción. Entonces, bueno, es muy interesante este programa ver que está vivo y aparte, bueno, pues hay gente que tiene mucho criterio para valorar las calidades de un software de patronaje digital, pues Begoña, por ejemplo, que tiene más experiencia, pues dice, es que este programa tiene muchísima calidad, tiene muchísima calidad y muchísimas funcionalidades y un potencial enorme para trabajar tanto de forma industrial como a medida. Pero bueno, luego os lo comentaré todo esto. Bueno, pues yo me llamo Elizabeth Lorenzi y lo que os voy a presentar es mi proyecto de mediación cultural, investigación, investigación plástica, artística, dentro del campo de diseño que llevo a cabo en el Centro Cultural Medialab Prado. No sé si conocéis el Centro Cultural Medialab Prado. ¿Hay? ¿No? ¿Qué hacéis? Bueno, esto es... Medialab Prado es un centro cultural del Ayuntamiento de Madrid que se focaliza sobre todo en el desarrollo, en lo que es la cultura digital, la cultura digital y la innovación ciudadana. Es un centro donde se pone en relación la participación, el aprendizaje horizontal, la colaboración, metodologías participativas y también la innovación en el campo de la tecnología. ¿No? Y entonces, en ese sentido, se llevan a cabo diferentes proyectos, hay gente que viene con una idea para desarrollarla allí, se gestiona de forma autónoma, etcétera. ¿No? Y es un proyecto cultural que, en cierta medida, ha aprendido de la cultura del software libre. Intenta... La cultura del software libre pues predica la libertad del conocimiento, el respeto por los desarrolladores, por el nombre de los desarrolladores, ¿no? Una metodología de colaboración, ¿no? Y un crecimiento del conocimiento en esa manera, ¿no? Y un trabajo en red. Y esa forma de trabajar que se ha aprendido no es original del movimiento hacker o de la cultura del software libre, sino que es una forma de hacer que está presente en muchos campos del conocimiento. Y lo que se hace... No, todavía no... Por eso que sí. Ah, se pira. 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 Pues los diferentes proyectos que se llevan a cabo en este centro cultural pues lo que pretende es sacar esto adelante en otros campos de conocimiento y conectar diferentes campos de conocimiento. y en ese sentido es el proyecto de... No sé qué le pasa. Vale. El proyecto que yo llevo a cabo allí se llama Textil en Abierto y intento promover esa forma de trabajar en el campo de la creación textil. Lo que yo hago es promover y visibilizar la colaboración en la creación textil y pretender también pues buscar también formas de que eso afecte también no solo a la creación sino también en la producción. Bueno, esto va muy... No sé si hay una forma de que yo lo pueda parar o algo. Bueno, aquí me he montado como una portada de revista con los diferentes proyectos, iniciativas que hemos llevado a cabo en Medialab Prado. durante este año. Hemos hecho talleres donde la creación tenía un... pues talleres de patronaje, de estampación digital, de acabados, de electrónica textil, donde la colaboración y la creación fuera muy importante y donde se pusieran en juego las diferentes competencias, habilidades, conocimientos de las personas. Las personas que han participado en estos talleres pues no solo eran no solo eran personas interesadas en lo textil, sino que he intentado combinar esos diferentes perfiles. también, bueno, pues teniendo la oportunidad de que viniera Susan Spencer a Madrid, pues presentamos este... este... Valentina, lo pusimos en juego con personas que... con talleres, personas que venían de hacer talleres de patronaje, digitalizamos patrones, lo pasamos a una prenda, lo presentamos, este programa en el vivero de empresas del sector textil que está en Puente de Vallecas e iniciamos un proceso de... de aprendizaje e implementación de este programa pues en la enseñanza. Por otro lado, pues también nos hemos puesto en contacto estos talleres, también ha sido una oportunidad para ponernos en contacto con otras iniciativas que... textiles que hay en la ciudad. Bueno, voy a ir poco a poco explicando. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de los diferentes talleres que hemos hecho. Uno es patronaje Jam Session, ¿no? Que, bueno, copiábamos, extraíamos patrones de prendas, las recombinábamos, las reversionábamos y el último punto ha sido digitalizarlos, ¿no? Y entendiéndolo como un momento pues lúdico, disfrutón, etcétera. También hemos trabajado con el colectivo Altrapolab, con el reciclaje textil, pero entendiendo, llevando el reciclaje a otro nivel, ¿no? Entendiendo la ciudad como dice aquí el programa, el cartel, como una caja de herramienta, ¿no? Como viendo qué tenemos en nuestro entorno y cómo podemos aplicarlo en nuestra vestimenta, ¿no? Y luego, por último, bueno, por último no, porque seguimos haciendo talleres, también hemos hecho un taller de estampación digital utilizando las herramientas de fabricación digital como cortadora láser, plotter, etcétera, con vinilo textil y con programas de software libre para diseñar estampados y llevarlos a cabo al tejido. Y bueno, Maite estuvo participando en el taller, que también es una forma de trabajarlo con las herramientas, pues como decir, más modernas, ¿no? que existen en el mercado y las tecnologías tradicionales, ¿no? Porque una de las filosofías de este proyecto es que no jerarquizamos un tipo de tecnología sobre otra, sino que las puenteamos y las ponemos en contacto. Bueno, aquí tenéis un pequeño ejemplo de uno de los grupos que trabajaron en el taller porque una cuestión importante es que en los talleres que organizamos, organizamos a la gente en grupos de trabajo que llevan a cabo su proyecto, hacen el diseño, deciden cómo lo llevan a cabo, realizan la documentación y esa documentación pues la la colgamos en la web para que cualquiera se lo pueda descargar y aprender del proceso que ellos han llevado a cabo. Esto es un ejemplo de cómo hicimos sellos con la cortadora láser. Por otro lado, bueno, otra de las características de este proyecto es la generación de encuentros, la generación de encuentros con iniciativas textiles que hablen pues como bueno, la sostenibilidad, la colaboración, la reflexión en torno al mundo textil y en ese sentido pues, bueno, en mi página web todo esto de lo que os estoy mostrando son pantallazos de mi página web porque tenía intención de mostrar la página web pero bueno, aquí no hay conexión pero bueno, que podéis meteros en la página web del proyecto que es opentextil.hotglue.me y ahí tenéis toda la información o la podéis descargar podéis explorar etcétera, ¿no? Bueno, pues como os he comentado el proyecto promueve encuentros uno de ellos pues estoy encantada de estar en estas jornadas pues como pues que mi proyecto se encuentre con estas jornadas que bueno, que es un momento de de encuentro de encuentro también con el con el concepto de sostenible porque claro si bien trabajamos el concepto de sostenibilidad desde lo trabajamos desde un punto de vista muy amplio igual como no nos metemos tanto en el campo de la producción pero si entendemos que la sostenibilidad que la colaboración es una forma de generar sostenibilidad porque estamos hablando de una sostenibilidad no solo ambiental sino también vital de las personas que trabajan en el en el campo textil ¿no? y bien como y trabajamos sobre todo con herramientas de software libre porque tal como has dicho tú muy bien el software libre open source en ese código está el ADN ¿no? la sostenibilidad está en el ADN del movimiento de software libre entonces promovemos la utilización de este tipo de programas no utilizamos Illustrator utilizamos Inkscape por ejemplo ¿no? promovemos la utilización de Valentina y bueno aquí los diferentes encuentros que hemos tenido también bueno también trabajamos desde el trapillo a la electrónica textil ¿no? pues hay un grupo de Medialab ahora que está trabajando con con la electrónica textil aplicado al al ganchillo ¿no? probando aprendiendo electrónica probando lo tradicional con nuevas tecnologías y ahora y ahora también estamos invitando a una mujer Helen Coe que va a venir de Estados Unidos y que trabaja con tejidos electrónicos con memoria de forma ¿no? para trabajar con el tema para aplicarlo al tema de la diversidad funcional ¿no? ¿qué más? pues también hemos trabajado con Santi Ochoa que es un fotógrafo que se dedica a hacer fotografías de camisetas estampadas con un contenido político social ¿no? no hace fotografías de camisetas que venían de la producción de la industria de la moda ¿no? sino de lo que la gente expresa a través de las camisetas en Madrid ¿no? y tiene una colección de fotos de más de 70.000 70.000 camisetas fotografiadas ¿no? y como él dice es pura sociología lo que expresamos con las camisetas es pura sociología y con él hemos trabajado también otra cosa otra línea de trabajo ha sido un mapeo de las diferentes iniciativas textiles que que se producen en Madrid ¿no? pues visibilizar ¿no? no solo promovemos sino también visibilizamos y en este camino de visibilización de las iniciativas textiles pues surgió este proyecto Cosiendo Tetuán que es un proyecto que ahora estamos llevando a cabo llevando a cabo este proyecto de mapeo pues Sandra Pintos que estaba haciendo un proyecto de máster sobre Tetuán sobre el espacio público el papel de las mujeres el papel de la industria textil pues se puso en contacto conmigo porque estaba muy interesada en el trabajo que yo estaba haciendo y juntas bueno aprovechando su diagnóstico que había hecho del distrito de mapeo etcétera pues empezamos a hacer este proyecto que consiste en generar líneas de colaboración primero visibilizar encontrar descubrir las diferentes grupos que trabajan en común que tienen el textil como nexo en común para reunirse o para trabajar ya sea de forma de ocio o ya sea como una forma de o sea como un como una forma de emprendimiento ¿no? Entonces hicimos una investigación nos pusimos en contacto con diferentes iniciativas textiles que hay en este distrito por ejemplo bueno pues un grupo de mujeres que hacen patchwork en un centro cultural un grupo de personas que se reúnen en el Starbucks de Castellana y se dedican a hilar una empresa de estampación digital círculo textil un grupo de teatro porque yo creo que la expresividad festiva en Madrid ya sea carnavales otro tipo de fiestas ¿no? la producción y la creación textil aunque sean personas que no sepan pero se genera mucha creatividad en ese sentido pues también buscamos a este grupo y bueno también iniciativas de inserción sacio laboral de generación de talleres de aprendizaje de corte y confección ¿no? y desarrolló una colección pues Cosete un futuro bueno pues individuamos estas iniciativas hicimos una convocatoria hicimos una convocatoria muy grande de creadores textiles de diseñadores o de también de otros perfiles para generar un grupo muy grande y de ese grupo hicimos pequeñas divisiones y cada grupito fue a visitar una de estas iniciativas y ahora a partir de este encuentro estos grupos pues están generando un conjunto un modelo para el conjunto de todos los conjuntos crear una colección que desfilaremos a finales de junio y en este proceso pues no solo nos hemos puesto en contacto con iniciativas textiles sino con toda una red de entidades que trabajan por el desarrollo local de Tetuán por la igualdad entidades municipales entidades de la Comunidad de Madrid asociaciones de vecinos medios de comunicación que están todas tejidas entre sí en el distrito y que están dando mucha relevancia y están apoyando este proyecto ¿no? Luego otro ejemplo bueno pues como os he comentado otro ejemplo de las líneas de trabajo que llevamos a cabo pues es este con Helen Co que va a venir dentro de dos semanas a desarrollar un prototipo en colaboración con los diseñadores que hemos convocado y que van a participar en este proceso pues aplicando estas tecnologías de tecnologías de electrónica textil y materiales determinados trabajando el tema con drapeados drapeados que cogen y que recuerdan la forma y que por sí misma vuelven o sea se pliegan y se despliegan ¿no? si estáis interesados pues todavía hay plazas por lo menos en un taller de un día todavía hay alguna plaza que podéis participar y bueno por último pues quería comentar como os he comentado al principio pues este este desarrollo interacción con el con la comunidad de Valentina testeando el programa probándolo bueno aquí está sale la foto aquí está Begoña López que con la que estaba colaborando desde enero probando todas las funcionalidades del programa viendo que falla reportándolo aprendiendo ¿no? y ahora mismo ella pues lo está enseñando a sus alumnos aquí bueno sale una foto de como lo está enseñando en la escuela a los alumnos que yo creo que esto es el futuro ¿no? si lo aprendemos en las escuelas de diseño y es una herramienta que te puedes descargar en tu casa y lo puedes imprimir con tu impresora pues y bueno estuvimos probando bueno pues ya que es un patrón digital pues obviamente se puede imprimir en plotter pero bueno también tiene la funcionalidad de que lo puedes imprimir por folios ¿no? lo puedes imprimir en una impresora normal e irlo montando ¿no? y otra cosa que tiene también que lo puedes pasar a otro programa de al draft site y pasarlo a la cortadora láser pues tienes el y bueno estas son las pruebas que estuvimos haciendo probando los parámetros para corte de tela qué tipo de tela puede funcionar las medidas que hay que utilizar etcétera ¿no? pues probando imprimiendo el patrón o simplemente mandándole directamente a cortar con la con la impresora y bueno en este en este proceso pues vamos generando prototipos textiles todos los cuales están documentados y se van colgando en la web y están expuestos en en Media Lab Prado con todo lo que hacemos con todo lo que hemos ido haciendo con lo que vamos a generar en en Cosiendo Tetuán y con lo que vamos a generar con Helen Co pues el 30 de junio haremos un desfile de moda en en Media Lab Prado y y bueno aparte de la documentación de las la documentación de las prendas también hacemos una documentación que es descargable y accesible sobre las herramientas que vamos generando por ejemplo reglas de corte textil pues las hemos digitalizado y hay un las hemos cortado en 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 la cortadora láser también y está el archivo está disponible para quien lo quiera llevar a un centro de corte láser y y lo se lo quiera hacer y y bueno creo que me ha alargado más de los 20 minutos bueno no sé si alguien tiene una pregunta bueno tengo una última cosilla que comentar que porque empecé yo con con esto ¿no? como me vino a mí esta forma de trabajar pues como ha mencionado sabina al principio yo empecé con un proyecto que se llama ciclocostura que era empecé yo pues soy una persona soy ciclista urbana me interesa siempre me ha interesado la costura el diseño pero también soy antropóloga siempre he estado reflexionando pensando nuestra relación con el entorno urbano el cuerpo etcétera y en ese sentido pues con una gente empezamos a hacer talleres de de probar experimentar con la ropa pensando para la bici ¿no? la ropa y los accesorios pensando para para hacer la vida más cómoda en la bici en Madrid ¿no? y en ese sentido pues eso fue como el núcleo con lo que empezó con lo que empezó todo esto ¿no? y yo bueno pues con el tiempo pues he ido reflexionando desarrollando esta metodología de trabajo y nada más ahí está muy bien gracias bueno no sé ¿alguien se anima? ¿no? bueno no sé si vosotros tenéis como sí a ver hola a mí me interesaría mucho Elizabeth que nos contaras porque yo veo que siento que la moda está cambiando ¿no? están cambiando en todos los sentidos está cambiando la alta costura está cambiando la moda en general y yo creo o sea que el tema ¿no? de pasar del ego del diseñador ¿no? a una manera más colaborativa de crear no sé me gustaría que nos contaras un poquito más cómo lo has percibido tú cómo qué posibilidades ves ¿no? tanto en gente que no que sabe menos de moda como en gente que sabe más de moda ¿no? qué posibilidades ves a ese nuevo tipo de creación el ego para mí o sea es es una esclavitud o sea te genera muchísima tensión estás mirando tu nombre que aparezca o no me han mencionado o a mí me genera muchísima tensión y yo creo que yo en este en este campo del ego he aprendido mucho de la cultura hacker ¿no? que es una cultura que la la recompensa está en el reconocimiento de la labor de cada cual en el desarrollo de de un programa ¿no? entonces en ese sentido siempre que se reconozca tengo siempre intento tener mucho cuidado la colaboración no significa anonimato ¿no? significa un justo reconocimiento de la parte de cada de cada persona que participa en el desarrollo de un proyecto entonces yo creo que eso va generando más redes más productivas más sostenibles que tener que estar lidiando con Twitter Facebook mi blog yo 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 que es para mí sinceramente agotador sino ver ese reconocimiento en una comunidad ¿no? que y en el desarrollo de productos que tienen no solo es no estamos solo hablando de desarrollos plásticos o creativos que es muy importante pero sino también de funcionalidades ¿no? entonces bueno yo creo que no sé si he contestado a la pregunta pero sobre todo era un poco no sé a nivel creativo el proceso creativo en sí ¿vale? era un poco por ahí por donde yo creí es difícil yo intento siempre que en los grupos cada uno llegue a expresar lo que lo que lo que quiera lo que intente o sea que cada uno tenga su papel expresivo pero claro igual ocho personas trabajando en una prenda es muy complicado pero si hacemos divisiones partes etcétera ¿no? pues aunque tú no hayas desarrollado la parte plástica conceptual de una cosa pero estás cosiendo uno pero tú has imprimido más fuerza en la plástica de otro elemento no sé es se va no sé se va se va autorregulando un poco pero sí que hay que estar atento a que todo el mundo esté contento y feliz ok ¿y tú crees que el trabajo final se enriquece? yo creo que aunque salen prototipos muy interesantes pero aunque ese prototipo no sea no va más más de lo estético yo creo que también pero luego esa persona lo puede llevar a su campo quiero decir y y a mí yo sinceramente yo no me no me inspira tanto ir a obras de arte o observar a la gente en la calle a mí lo que me inspira es la interacción humana es lo que a mí me inspira estar compartiendo ideas es donde yo y aunque en el prototipo en concreto que estemos trabajando eso no no sea el sumum de la genialidad esa interacción ya ha generado suficiente creatividad para que cada uno lo pueda llevar a su terreno aunque sí que se han generado cosas muy interesantes en los talleres ok gracias bueno ¿alguien más? ¿sí? bueno sí bueno sí quería conocer un poco la experiencia que han tenido con el software un poco como usuarias y ¿qué aporta? a ver lo más básico que nos podría ayudar como para utilizarlo perder un poco el miedo y sobre todo las personas que no sabemos de patronaje y que necesitamos introducirnos en ese mundo ¿no? hay que saber patronar o sea para dibujar en la Valentina hay que saber dibujar un patrón aunque se imita las formas de patronar sobre mesa o sea a mano entonces hay que saber patronar en realidad son programas de dibujo vectorial como cualquier otro software de patronaje ninguno te va a dar el patrón hecho a mí me asombra muchísimo cuando miro por ahí cosas las movidas que se monta la gente para conseguir hacer ropa sin aprender patronaje pero sí es muy sencillo evidentemente no es muy sencillo hacer una cosa extremadamente complicada pero peor es bueno las movidas que se hace la gente para no tomarse un poquito el trabajo no te enseña a patronar aunque por ejemplo sí que hay algunos tutoriales que no son un dibujo sino un patrón básico patrón básico de una falda patrón básico eso sí que los hay pero no te enseña a patronar sino a dibujar efectivamente el patrón y luego es muy sencillo de uso funciona como todos una serie de creaciones de rayas rectas una curva que va de aquí a aquí meter medidas crear automáticamente un margen de costura enchivarlo adaptarlo digamos que la diferencia de este programa es que es muy flexible para adaptar los patrones que tú tengas a fichas de medidas diferentes con muy poco esfuerzo de manera que tú si efectivamente haces tiradas muy cortas o trabajo a medida te lo facilita muchísimo porque pues eso tienes los ficheros con las medidas personalizadas o el tallaje que te hayas creado y lo adaptas inmediatamente al patrón de la prenda que tengas previamente y eso sí que yo creo que ayuda muchísimo a que sean viables de modo profesional pequeños negocios o pequeñas iniciativas lo simplifica mucho de todas formas si se había pensado en hacer algún pequeño taller o tan pequeña formación o sea yo más que en Medial Lab voy a hacer talleres igual a hacer grupos de trabajo en los que entre ellos pues igual enseñas las nociones básicas y el grupo entre sí pues va aprendiendo y y bueno y aparte de eso bueno pues yo creo que con los tutoriales se puede todo de verdad no se necesita ni hablar inglés son en silencio que si queréis bueno que si queréis una formación más tal pues bueno pues eso entra dentro de los cánones de contratar una persona que te haga una formación más formal claro pero bueno tampoco no es no es un arco de puente si no no es fácil bueno hemos recibido la señal que tenemos que terminar pues muchas gracias por participar y bueno muchas gracias a vosotras dos sí gracias Gracias.